Me hice más de 50 cirugías plásticas en todo mi cuerpo. Me he gastado más de un millón de dólares. Yo quería verme desproporcionada. Como que es algo, una muñeca irreal. Lo que es la magia negra, hago cosas para el dinero, para que me salga trabajo, para que yo esté bien en mi vida personal. Vamos a ir a una clínica donde me van a inyectar botox y me van a poner pómulos muy grandes. Hola, soy Sabrina Sabro. Tengo 50 años y me he gastado todo lo que he ganado en mi cuerpo. Antes me inspiraba en Jessica Rabbit. Ahora de repente me inspiro en personajes de cómic también, pero más malos. Mi primera cirugía fue como a los 25 años. Y fue de pecho, porque no daña nada, nada, nada. Bueno, en total he tenido más de 50 cirugías plásticas en todo mi cuerpo. 17 cirugías de aumento de pecho. Dos en las nalgas. Cinco cirugías para estirar los ojos así como de gato. En la nariz me hice ocho cirugías plásticas. Labios, pómulos, cejas. Lipoaspiración para hacer la cinturita más chica. En las piernas, en los brazos. Me he gastado más de un millón de dólares. Bueno, este es mi closet. Me encanta todo lo que es corcetería, así para que ajuste la cintura. Es incómoda la ropa. La verdad es incómoda, pero no me importa. Me gusta la ropa así, fluorescente, llamativa. A mí me interesa que llame la atención, que yo me pongo un vestido y todo se da envuelto. La gente me ve y pues me ve tatuada y me ve con esto así. Pues piensan que soy prostituta. Tampoco soy prostituta yo, ¿entiendes? O sea, soy una mujer casada, fiel a mi marido. Gente negativa, sobre todo mujeres de mi edad. Que me dicen, en vez de estar haciéndote la loca, deberías estar cuidando a tus nietos. Y si supieran que, bueno, que a mí me encanta. Los haters son mi inspiración. Me odia, yo soy feliz. La primera vez que vi a Sabrina, me pensé que era, wow, se ve aún mejor en persona. Estoy bien con la forma de que Sabrina se ve ahora mismo, pero si quiere más, estoy bien con eso. Siempre lo apoyo. La primera vez que me involucré en la magia negra fue cuando llegué a México. La gente me pide de todo, por ejemplo, dicen, mi pareja como que me está así, no tiene interés en mí, ¿no? Y yo les digo, yo te voy a hacer un amarre para que tu pareja quede embobada contigo. Te voy a servir tequila, que es lo que te gusta. A la santa se le hace un altar y se le pone todo lo que a ella le guste. La santa es mexicana, entonces le vamos a poner calaveras mexicanas, le vamos a poner mezcal. Le pongo saumerios, velas, chocolates. Para mí yo hago cosas pues para el dinero, para que me salga trabajo, para que yo esté bien en mi vida personal. De que así sea, así será, Santísima Muerte, que este programa de Hook and the Look tenga mucho, mucho éxito alrededor del mundo. Bueno, acabo de hacer el ritual, el ritual va muy bien. Yo le voy a estar poniendo cosas todos los días, le voy a estar poniendo tequila, fumándole, poniéndole frutas, postres, todo lo que le gusta a la Santa Muerte. Bueno, lo que procede es que vamos a ir a una clínica donde me van a inyectar botox y me van a poner pómulos muy grandes. Sí, yo lo que quiero es mucho acá. Ok, ¿pómulo? Para que se note así. Ok, ¿y también un poquito de botox? Y botox sí. Ok, vamos a empezar. Vale. En el futuro estoy planeando para hacerme cirugías de transhumanismo. Me gustaría ponerme, pues, partes de robots, brazos de metal o una columna vertebral de metal para poder soportar más peso en los bubis. Bueno, me siento hinchada, así adolorida, pero bien, 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 bien. Y me encanta. Mi meta es verme así, más todavía artificial. No me podría imaginar mi vida sin cirugía plástica. Gracias. 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 Gracias.